Hola chicos, ¿cómo están ustedes? ¡Bien! Ay, que no escucho nada, será porque el pelo me estapa el oído. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Eso sí que está súper bien. Me acaban de dejar los oídos estapaditos. Bien, hoy ya es mi madre. Bien, hoy he venido aquí porque quiero aprender las letras. Voy a ver cuáles han aprendido. ¿Qué pasa? ¡Qué niño más guapo! ¡Hay muchos fantasmas por aquí!